Música Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más, que ya estás arda De verme cada día, de compartir tu cama De domingos de fútbol, metida en casa Y dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por la ventana Y te encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de casa Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y échale sentimiento, Montes Y no llores No hay llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que le faltan caricias, por las mañanas Y dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por la ventana Y te encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de casa Y te has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor